¡Hola, hola, buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, buenas tardes! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Hola, hola, buenos días! ¡Hola, hola, buenas tardes! ¡Hola, hola, buenas noches! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Y bien! Perdón que no le haya mirado al ojo que me estaba mirando aquí donde me ponía la ropa. ¿Por qué uno se tendría que mirar para ponerse la ropa? No sé. Estoy con el Mati afuera y de repente le digo a mi mamá ¡Hola, erigito! Y me dice, porque venimos despertando mi mamá me dice, ¿adivina con quién estoy? ¿Con quién está? Digo yo, ya me voy a hacer un moño, quizás con quién está que a mí me caiga bien porque para que me diga eso me tendría que caer bien o que algún tío alguna tía alguien, a ver, ya ay, chao, un poco de perfume este perfume no es tan rico, la verdad es igual, bien igual Yaldepan ¡Yosana! que no te voy a soltarle para ponerle pantos de pimienta porque para nosotros no tenemos tiempo esto es lo que te hago puchas, ¿quién es? que incómodo porque tengo que socializar Ya, era una amiga de mi mamá Oye, estoy con este peto que no hay que ver pero es que me lo dejé porque estaba tan como peto, peto Era una amiga de mi mamá que... ay, espérense, déjenme cerrar la puerta porque todas las niñas están de dónde ya Tengo una amiga de mi mamá que... que es de... cuando ella era joven y le... tiene toda su historia con ella ¡Maravillosa! así que puedo cambiarla porque... muchos años... y sí, tiene pase de movilidad y yo estoy así como ¡Wuera, te vacunaste! Sí, obvio, las dos vacunas con mi pase ¡Ah, sí, vengo viajando! ¡Ah, ya! Cuando viene viajando ya sabéis que tuvo que pasar por... onda, que viene... inter... eh... interregional ya sabéis que tuvo que pasar por todo lo que tuvo que pasar onda, tiene que tener pase, movilidad, y todo lo más Creo, ¿no? Creo eh... quiero... hacer... para hoy voy a hacer almuerzo nomás pero así que acompáñenme a hacer el almuerzo ayer hablamos con las niñas eh... les dije... espérense, voy a agujar el trípode para que queden mejor porque están viendo justo en la parte fea de mi casa la están viendo, espérenme ya, llegué con mi alien jajaja siempre tengo este atrás en el raspaldo y se me olvidé a sacarlo así que lo voy a tener aquí más a mano ¿Sabéis por qué? porque como tiene dos enchufes me cuesta encontrar de estos enchufes pero yo ya dije como cuatro manos, ahora no hay ni uno como de repente, no sé, pues saltan para algún cargador o algo así lo sacan pues yo no lo he sacado eso, ahí entonces ustedes van a ir acá y me gusta mucho este abrir le pasé uno a mi mamá también porque grabaron sus videos y no lo usa tampoco le tengo que enseñar ahora está más abierta a aprender porque la última vez yo le intenté enseñar así como a editar como a... es que tenía que enseñarle todo pues ahí me dijo ya ¿cómo se suba un video? yo así, pero primero tienes que editar acá y acá entonces era como primero editas así y asá ya para editar es un montón de pasos y luego para subir tienes que poner el más subir, escribirle esto, 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 esto ¡ah! entonces ya aprendió a subir ahora va a aprender a editar al final todos aprendemos así de a poco, ¿cierto? voy a aprender el aro en color claro que poco me alumbró que es de día oye, la cara que estoy manteniendo hoy día perdón por ser personal ya, eso y esto siento que no combina ah, espérense, voy a hacer un acto de magia voy a hacer un acto de magia voy a sacar este biotel no se me va a dar un pechute no se preocupa en este canal no lo puedo asegurar pero casi nunca se me va a dar un pechute ahí se me sale la bota para abajo igual se ve ahí y este también entonces se va a ver esta bolera, la... no sé si me la traje de una gratis feria que es una feria de las pulgas donde las cosas se regalan no se venden donde yo siempre antes íbamos con mi mamá a regalar cosas tan bacán es bacán mi mamá hacía pinta a tu pinta con sus yesos llevaba sus yesos, pintura y la gente pintarse y llevaba sus cosillas a regalar solo por diversión lo hacíamos por hacerle un bien al mundo como de dejar de comprar y todo eso era bacán y de ahí me traje esta bolita que la amo y no me quería deshacer de ella porque de verdad que la amo y está ya media... como media pelúa, ¿cachai? ya, es este que está fuera del mati el que suena y me gusta que esté jugando con el juguete no sé si que suena porque así se donde está mi mamá ya que está caminando ahora sí que tengo que estar corriendo para allí para acá si ustedes se me estresaban antes cuando estaba sentado en la silla y no se movía imagínense ahora que... no, pero es súper precadido delante bajo acá la escalerita uy, se ha visto así harto rato para bajar una pierna y cuando ya está seguro se afirma bien y baja la otra ¿cachai? no es como que se tira me encanta eso es súper inteligente ya, me pende la luz de acá acá hay un poco más de luz y acompáñenme a cocinar porque tengo que darle comida a esta niña que por cierto estamos viendo niñas voy a hacer una carne de molía y voy a hacer un arroz blanco y voy a hacer una crema de champiñón de la que compré ayer porque la veamos y voy a hacer un poco lo que me dejé acá ¿se acuerdan? voy a tener aquí abierto para poder verlo para el otro lado el problema es que me entra el sol y me calentaba esto y con eso que son láminas 3D me dejó de calentar acá porque agarra la temperatura ya, te voy a dejar adentro con tus hermanas para poder echar que se despierten ya y el mati es encargado de despertar a sus hermanas ay, voy a hacer una cojera ruidosa así que depende es cuando venga esta la que te la vengo ya, pues, te hierro el agua ha hervido el agua y a esto le quiero meter alguna verdura o algo ¿qué pasa con que la del pan de hamburguesa? bueno voy a poner este otro choclo con arroz las que suelen son pavos ¡eh! ya, eh y arroz tengo un arroz abierto aquí me parece no tendré que ando mucho yo tengo uno que tenga alta ya voy a buscar uno cerrado hay gente que le ha salido gusanos con el arroz y está todo el mundo asustado que pinte están por lo que he visto yo en los comentarios de tiktok que la gente comenta muchas cosas, ¿no? tanto que comenta la gente en los comentarios de tiktok cosas así como oye, pero revisa bien este no tiene nada y ahí este pero este hace como tres días ¡tapoca! y es mi niña pero no maté ahora sí ¡ah! mucho mi piso no ustedes no lo ven ¡ejo! 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 ya y... taza que taza es la taza gota la ley del mínimo esfuerzo así hago una sola taza una taza y la ley del mínimo esfuerzo y la ley del mínimo esfuerzo dice que mira Poche que interesante la ley del mínimo esfuerzo consiste en que ante varias posibilidades la mejor opción es la que implique el menor gasto de energía y eso no significa no hacer nada sino que actuar de forma mucho más inteligente y eficiente siempre hay maneras más sencillas de satisfacer las necesidades y exigencias diarias para esta ley lo fácil es bueno menos es mucho más y bien es suficiente esta ley tiene mucho que ver con abandonar el control y dejarse fluir en este caso yo lo hago con una sola taza pero grande para no tener que hacer dos veces el arroz y cuatro veces el agua ¿me entiende? onda menos esfuerzo fluye mejor mi arrocito eso en el sentido del amor también después lo digo mira escúchelo mientras menos te esfuerces por algo más fluido o algo así no sé lo que quiero compartir en el instagram eh que vi esa info y me parece súper interesante la ley del mínimo esfuerzo pero en el área espiritual como si me tengo que esforzar tanto por algo como pongamos por el amor o por algo así las cosas y si tengo que buscar mi felicidad esforzándome tanto a lo mejor mi felicidad está en otro lado pero depende del punto de vista porque yo me he forzado mucho con el canal de youtube pero lo disfruto no es un esfuerzo que me haga sentir mal entonces para mí este sería mi mínimo esfuerzo porque de verdad no es un esfuerzo para mí hacer videos ¿cachai? si constancia responsabilidad entonces no hay que confundir el no esfuerzo con la responsabilidad ¿cachai? que hay cosas que hay que hacer en la vida hay que hacer cosas en la vida en la vida le voy a poner unas gotitas de ehm así se activa un poquito nomás para que no quede tan pasado y le voy a poner en el consultor de ehm esto que compré salsa de ajo que todavía no pongo nada en su contenedor ehm correspondiente ven bien todo con salud ven bien te combina con el fondo y todo todo combina con el fondo y todo ya esta cuestión viene abierta una de las cuchum 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 y unas un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete unas viejo unas veinte gotas le puse pero que sale poquito se me va al principio ya la palo ah mira cocinar con palo me gusta cocinar con palo no sé siento que como que la comida sabrá mejor bien niña esto le voy a poner unos choclos porque ahí tengo más un cliente una trata de tener un cliente a todos ay mira poca vida ahora que no lo dejo cargando en la noche ahora vamos a ver si cargando una poste y me quedé seta, seta, seta porque ahora que tenemos el living como pasamos mucho menos tiempo en la pieza reconocemos nuestro tutito y decimos vamos a dormir así ay es bacán no es como estamos en la cama todo el rato y ahora dormimos en la misma cama es como que el sueño se volvió como más un ritual que antes porque antes era como percé como para ahí en la cama y de repente te daba sueño Pablo te has comprado una tele o sea que debemos comprar una tele no tenemos que debemos comprar una tele con el maxe yo tengo unos ahorritos pero ya cuando me llegue el sueldo de youtube del próximo mes ya me alcanzo el día para comprar una tele con tranquilidad y que me queden unos pocos ahorritos ¿cachai? como para no estar metado la preta que tengo ahorrada que la tengo para este tipo de cosas nomás como no es ahorro como de la casa por ejemplo de no sé cachai la tengo porque si de repente no sé porque comprar jarabe y cosas así que antes no podíamos oye que terrible o donde hay justa justa no podíamos por ejemplo comprábamos jarabe y ya nos quedaba menos plata para la mercadería por ejemplo ¿cachai? o no podíamos pagar la luz o no acumular algo en otro mes así de repente yo tenía todo como súper pensado entonces una cosa extra que saliera no sé, comprar algo extra para el colegio ya me... me desacomodaba la vida y eso yo tenía incluso hasta palubre en tiempo de colegio y todo también el colegio el que no haya ido a ningún colegio a nosotros nos ha permitido ahorrar bastante entonces he ido juntando poquito así poquito a poco para caso de emergencia o para el otro año cuando yo tenga el colegio ¿cuál es la tapa de esta? esta esta tampoco la tapa tampoco una negra no está aquí está y claro cuando andaba justa la cosa oye miñi eh... no me gustaba la vida así tan justa justa pues ahora por lo menos tengo como... en caso de emergencia tengo ¿cachai? el sueldo para acá y eso pues entonces quiero del sueldo de Youtube sacar un... un poco de plata el próximo mes y ahí para comprar la tele con tranquilidad ¿cachai? además se la quería comprar ahora con lo que tenemos que nos alcanza entonces le dije no, mejor juntamos los de Youtube y así nos queda y no... no quedamos sin plata ¿cachai? pues se mueve está muy mal puesta esta cuestión es un poco ¿eh? ¿comprita? esta está muy fuerte es mi niña esta fue la que se nos encendió el otro día no entiendo por qué se encendió sola no tengo idea por qué se prendió sola hasta el otro día atroz mira si con lo que me cuesta prenderla y le gustan se prendió sola había un... un plástico encima yo creo que la conducción del calor para allá no sé todavía no sé todavía no entiendo ya voy a poner al tiro porque después se va a morar poco ya está así después lo bajo unos segundos y ¡pam! eh... quería hacer esa carne entera pero dejé esta fuera y la carne entera está congelada así que ¡chao! voy a usar esta no la uso entera o dejo la mitad para seguir cocinando con kale this is my question voy a dejar la mitad para el cocinando con kale porque ya está descongelada la puedes tener que saltar y todo lo demás lo demás y tampoco somos tan carnívoros o sea, sí sí, sí somos pero de repente como en el día de vivir trato como de acortar un poco la carnita ¿chai? igual es un daño que uno le hace... en fin ya ahí ya 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 esto que lo estoy haciendo con kale viene para hacer unas empaneritas ¿se acuerdan que compramos un utensilio para hacer unas empaneritas? ya que mal no se va ya a eso le voy a poner también un poquito de ajo en polvo y le voy a poner la regana o sea, con salsa ahora voy a empezar con el ajo en polvo con polvo y ahora con salsa todo el rato ya porque no saben a qué me refiero y los reganidos al final yo siento que este es el paso más importante de la comida el aliño ah al arroz no le puso sal bien el rato más importante no lo viste ya a ver si le alcanzo a poner el sal le voy a poner una movilla así ìhúhúhúhúhú seguramente no hay que dar pegote con esa movilla que le hice pero este hace que la sal se acomode y este también ahí lo voy a poner el arroz es un poquito calma nomás El olor que sale al tiro cuando le pones algo ajo y arégano, impresionante, ¿sí, no? Maravilloso. Mientras eso está, yo me podría aprovechar de maquillar un poquito, ¿no? Esta carne viene como en tiras. Más que en molidas, viene como en tiras, mira. Mira. ¿Cachai? Y uno tiene como que romper, porque si no, o sea, un cuchillo, por ejemplo, yo lo rompo, porque así como, que no se desalman. No es como la otra carne que viene molida, molida, como, de verdad, molida, que viene como en tiras, como cubitos largos. Ya, eso. Y voy a ver esto cómo se hace. A ver. Dice. Sugerencias de preparación. Disolver el contenido del sofri en una taza de agua fría, 200 ml, y media taza de leche descremada. Llevar a fuego hasta que hierva, revolviendo constantemente. Y cocinar durante 3 minutos a fuego lento. Servir de inmediato. Sugerencia del chef. Utilice salsa de champiñón para comprar sus, compañeras, sus pastas y recetas favoritas. Disolver el contenido de una taza de agua fría y media taza de leche. Ah, una taza, 200 ml de agua fría y media taza de leche semidiscremada. O sea, 300 ml de líquido. Y llevar a fuego hasta que devuelva, ah, 3 minutos, ya. Lo hago al final. Lo hago al final. No, no. Cuando termine la caña, lo hago así mismo. Todo tiene que ver con un poquito de sabor de la cañita. ¿Cierto? Ya si no puse otra cosa, ni. Que, por cierto, voy a lavar a tirar esta cuestión para que no se me junte. ¿Qué más tengo acá? No tengo mucho más, pero voy a ordenar. Acompáñame a ordenar así tiempo que no me acompañan a ordenar, ni. Ni. Eso me falta. Cuando me dicen que otro proyecto te falta, me falta, bueno, el cielo de acá. Que no se hace invertir en eso, la verdad. Pero tampoco es que me moleste tanto cuando empecé a rociar el vídeo acá. Esta, por ejemplo, esta olla, no se tiene que ver. Porque es olla vieja. No me gusta que esté ahí, porque esto es como... La uso poco, entonces está siempre ahí con ganchos. Me gustó solo en casos de extremos donde no tengo. Esto va atrás. Acá me gustaría poner unos ganchos aquí, que estén pegados a la pared. ¿Cacháis? Para que esto se vea más lindo y pegado así. ¿Sí o no? Lo haría, pero no tengo otro gancho. Entonces, ¿pa' qué? Esto no está aquí, no está aquí, para acá. Esto ahorita, ¿sabés qué YouTube que me regaló? Me mira Bocota. Sí. Está fabulosa. La voy a poner aquí. Adelante para que se vean. Este mechero también lo uso poco, pero lo uso. Lo que ya cuando hicimos la jalea con la almendra. Uy, la almendra, la idea de la jalea en botella. Les gustó. Espectacular. Hicimos simplemente la jalea acá y la metimos en las botellas que iban a botar. Y ella las reutilizó, ya anduvo todo el día así. Lo metía al resto y después le sacaba otro poco. Bacán. Bien bacanía sin azúcar. Entonces. Entonces, bien buena idea. Después voy a poner una bolita de agua. Para que ya le pongo los jugos. Y así, pa' acá. De mi niña. Listo. ¿Está listo esa carmita? Sí que lo voy a pagar. No, no. Chao. Ya. Y este Quix. No pa' aquí. Pa' acá arriba. Ah, la Luis puso arriba tazas. Claro. Yo acá había hecho un tazón. Para poner esto así. Porque esto tiene tapa plástica. Y esto tiene tapa de lata. Entonces la tapa de lata se oxida. Y es un cacho finalmente. Y siento que estamos comprando mucho. En cambio este. Es de plástico. Y es más fácil lavar. No sé. No tengo problema con esta. Pero la tapa no son de que de dos metí en caña y me la botaron. Que si alguien se pensó. Ah, esta tapa está rota. Pero no. Era una tapa con un noyo que yo hice. Y yo quería mostrar. Quería hacer un tip-tok toda la cuestión. Y ahora no está. Mi tapa. Pero cuando tenga otra lo hago. Sí. Ya. Este tampoco va acá arriba. Porque este es el que uso para freír. ¿Cachai o no? No es parte de mi decoración fabulosa de cocina de millonarias. Pensar que todo el proyecto cocina también lo hice. Y también grabé. Pero lo grabé todo para el Instagram. Y guardé una que otra cosa. Si tú vayas a mi Instagram. Encontráis una que otra historia de esta casa. Oye. Y hay historia de esta casa. Para ver. Por días. Lo dejáis viendo ahí. Y te acomodáis para dormir. Yo hago eso con Rochalán. Una chica que se maquilla. En MM Girls. Si queréis la siguiente. Por favor. Coméntenme. MM Girls se llama. Y. Tiene su comunidad maravillosa. Y ella se maquilla. Y hace. No sé. Posión y estoy maquillándose. Y a mí me encanta verla. Me quedo de repente dormida. Con su voz y todo. Eso me gusta ahí. Como que logran derrar. Lo grande atrás. Lo chica adelante. Y esto lo voy a dejar todos así. Que se ven bonitos como de vidrio. ¿Cachai? Este. Feliz cumpleaños a ti. Lo vamos a guardar porque no combina con nada. O sea. Allá abajo van los de colores que no combinan. ¿Cachai? Esto tampoco combina. Y esto tampoco. Así que lo bueno de acá abajo. Tengo espacio aún. Ahí está. Este que es el del sushi. Lo voy a dejar acá. Acá están las cosas plásticas. Este de vidrio. Tampoco combina porque tiene morado. Oye. Cuando fui al aeropuerto. Me agarró el aire. Y de ahí ando así como media. Conchura. Se me quemó el arroz. Se me quemó el arroz. Me está subiendo. Se me olvidó bajarlo. Ay no. Qué lata. No, 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 no. No, 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 no. Esperen. Se lo voy a poner en la casa. Eso me está descargando la cuestión, maestro. Ah, la mierda. Claro. Está quemada la parte de abajo. Y no alcanza a ponerse malo aún. ¿Cómo no? Ah. Yo creo que ustedes me están diciendo que hay el arroz, que hay el arroz, que hay baja el arroz. Encima se está sintiendo el sonido. Y como yo estaba mostrándoles mi decoración fabulosa de cocina. Ay, lo bueno que somos las tres, no me alcance de mal aquí. Puta la cuestión. Ah, la madre de mi mamá. Espérate. De ahí les voy a mostrar cómo está. Abajo se re quemó. Ya, y a este le voy a poner un poquito de agua porque al arroz le falta un pelito. Mira, o sea. Mira. No quiero rasparla mucho porque esto igual tiene teflón. Se vea, ¿no? Se quemó solo la base. Menos mal. Y a este le voy a poner agua y estiro. Y a este le voy a poner acá con fuego bajo. Y un poquito de líquido va a quedar. Va a quedar soñado. Mira, pava es buena. Se va a poner así un poco líquido. Ah, Lina. Esa sonido me recuerda cuando venía llegando el trabajo y las niñas estaban viendo Lina. Y cuidábamos a una niña también. Que. Ah, la mierda. Y ya. El cháver. Yo se la va a placer. Voy a poner con agua de chiquito porque si no. Uy, Lina, no le dan MMGirls. Eja. Y hay vivo de que YouTube era las 9. Así que termina MMGirls y nos vamos al vivo. ¿Cierto, Guchi? Y está detenido. Voy a dejar así nomás, que se despegue su amiguito. Se da un raspar. Listo. Ahí lo voy a dejar hasta que se despegue la parte de abajo. A ver, me interesa que ya tengo ahí mugre. Esta taza que también tengo que llevar. Esta es la voy a lavar así a la rápida. Aquí tengo una fuente con agua y con protección. Como estoy todo el día lavando, tengo listos. Y una vez, escuché que la mejor manera de aprovechar el detergente era poniéndole agua caliente. Entonces tú le pones agua caliente y vas a aprovechar todo lo que... O sea, haces una fuente con agua caliente y le pones el detergente. Y que era la mejor manera de aprovechar el detergente, dijo un caballero. Así que bacán. Ya. Niñito. Y esto lo voy a fondear también después. Vamos a ver la decoración. ¿Dónde puedo dejar esto para ver más torno? Ya. Estas van adentro al horno. O encima. Para que sea fácil de usar. ¿Cierto? Estos van acá arriba. A ver. A ver, va a que estaba acá arriba yo. ¿Me ven? No, no. Poquito. Esto se lo compré el almendrez. Porque como ven TikTok que las chicas hacen los lunches, las colaciones, las cosas. A veces cuando come algo le gusta poner acá, no sé, po. Naranjita, aquí galletita, aquí platanita y así ir comiendo ella. O el almuerzo a veces le gusta que se lo sirva ahí. Como en un cosito esto, en un cosito la carne, en otro cosito el arroz. Quizás se lo sirva acá mismo hoy día. Está limpiecito este. Y está bueno para el colegio, por cierto. Porque está así. Le ponéis, por ejemplo, su comida. Y aquí le podéis poner, no sé, el aderezo o otra colación. Aceitunas, que de repente, queso. O sea, pues cosas que lleven de colación. Y cierra bastante bien, fíjate. Lo que sí es algo que chorreé y no lo podéis poner acá. De ninguna manera. O no sé cuál será la técnica, que sea con un papel film por dentro. No sé. No sé, ni bien, no sé. Pero está bueno, eso lo compramos los chinos, costó como dos lucas. Ya, este que tiene que estar cerca del mate ya. En la silla. Por eso estoy media, ¿se han fijado que en los últimos videos estoy media agitada? Es porque estoy como media, muy levemente resfrieta. De cuando sumo al aeropuerto se me resfrió el cuerpo. ¿Me tisca a mí? A mí me da eso. Dicen que es mito, pero a mí me da. A mí se me resfrió el cuerpo. Yo estoy con el cuerpo caliente. Si hago el frío, me resfrio. O a veces hago el aseo muy despechugada en un lugar frío, pero tengo calor yo. Igual me resfrio un poco. Pero es leve, ¿cachai? Siempre es leve. Es como que me pongo moquillenta. Como que no estoy onisiel, ¿cachai? Pero me siento bien. Eso es lo importante. Estas son las cositas que quiero hacer para ir cocinando con ti. Quizás lo ven mañana. Quizás. No estoy segura aún. Ya, aquí tengo entonces la sección video. Esto va acá. En medio de la sección video. Y este. Acá arriba. Oye, este mueble se nos recomiendo. Miren, nosotros lo hicimos con puros pedacitos de madera que teníamos de cosas que habíamos sacado. Las pintamos blancas. Lo hice para el TikTok. Ah, y si lo encuentro se los dejo acá. Ya. No sé si lo vieron o no. En la que hay del pasado. No sabe si lo vieron en la que hay del futuro. Sabe. Y en este, que este es lo más débil del mundo. Este fue un mueble que partimos en todo. Que también lo hice para el TikTok. Si es que encuentro los videos, se los pongo acá. Este es el mueble más débil del mundo. Entonces acá pongo cosas que son más livianas, ¿cachai? De hecho, esto no debe ir acá. Esto debe ir acá. Porque esta es la sección vidrio, ¿cachai? Y si ahí, ahí va la sección vidrio. ¡Listo! Entonces me voy a ordenar la cocina de uno porque es de una y como que una cuando chica jugaba a la cocina y ahora uno tiene su cocina de verdad. Yo a veces me siento jugando siempre. A veces siempre, ah, de lado no se ve tan bonito, pero bueno, este sector no está tan bonito. Me rindo con ese sector. Estas botellas se las compraron las niñas en los chinos de la última vez que fuimos a 500 pesos. Y es este tipo de tapas y ¿sabéis qué? Es súper buena. Recomendada. ¿Cierto, Anaí? Sí. ¿Recomendada las botellas que se compraron? Sí. Buenísima. No sé si para el colegio esto no se da la vuelta. Yo creo que igual puede que pase un poquito de agua por ahí. Pero bueno, lo ponía en el borde, en el costado de la mochila, así parado. Con jugo, con lo que tengáis, está buenísimo. También lo voy a guardar en un lugar donde no se vean. Las bolanillas lo usan así que no lo voy a guardar. Me voy a dejar encima para que lo rellenen con su agüita. ¿Tienen esa agüita mineral que compramos al lado? Ahí la llenan con la agüita mineral. Ya. Eso. Ahí, mis tazas negras que súper combinan con mi cosa. Esto que también súper combina y es súper liviano, así que lo pongo acá. Esta tabla que también combina, pero ya está media viejita. Que el chico no las está brasa con las media viejitas como con corte. Mira. Acá, entonces aquí tenemos una tabla linda. Esta también es de la china, pero tiene como unos brochazos que a la ley le molestan mucho. Unos brochazos de... Es como de un diseño que le hicieron así. La ley me dice, ¿por qué le hicieron hacer brochazos? No lo entiendo. Eso. Esto me gusta que se vea, a mí, porque es rojo, precioso. Esto es la sección latas. Acá está la sección latas. Y esta es la sección tapas. Esto lo súper uso si lo dejo el pibiano a mano. Y esta es la sección cositas que necesito de repente para poner soya, etcétera, de plato. Ahí. A mí me gusta que todo se quede en mi cocina porque así como... Como que no sé, juntan porquerías. Porque uno tiene un mueble con cosas de plástico o de las ollas y metí cuestiones para adentro. Y ahí después, ¿cómo se va? Así. Oye, te pongo mucho sal. Ya. Entonces, ahora que cuando volvimos con el mar, se le dije que yo quiero tener en la cocina que yo quiera. Estos son los platos que compramos los chinos a 4.50. ¿No se los mostré ese día? Se los muestro ahora. El de San Alfonso 6,8,3. Uh, los amo. Que eran muy pocos y hoy como que no se renueva mucho el stock. Así que lo que encontré y encontré y nada más. Los amo. Son blancos. Son un poquito más grandes. De hecho, yo creo que ahí voy a servir la comida ahora. Lo voy a dejar afuera. Sí. Aquí. Es más cómodo. Y voy a dejar la del mate también aquí. Y esta del mate que sigo peleando con el agüita de adentro. Una pocha que le dije que ya la había sacado con una herramienta o como con algo aquí. Ay, mi niña me estresa. Pero igual funciona porque se pega así. Súper bien. Ya. Y este está limpio. Lo voy a poner acá también. Ahí. Ahí va la sección vidrio. Y esta me gusta para colgarla. Quizás eso lo colgo de acá abajo porque igual se ve más bonito el colgado. Ahora vénganse para acá. Vamos a preparar la salsa también. Que voy a tener que ensuciar 8 ollas. Y yo no puedo saber lo que diría. Oh, mi niña. ¿Qué hago? O podría servir. Total, igual tengo que esperar que se enfríe un poquito. Pero mientras sirvo, ocupo esta niña. ¿Sí o no? Vamos. Toma los chulados. Voy a servir al tirante, el comandante. Hay que reparar la silla del mate. ¿Dónde comemos acá afuera o en el living? En el living porque aquí ya está corriendo viento. Ah, perfecto. Yo lo voy a poner acá. Lechira. Que ya le faltó a mi mamá. Esos eran 100 CC. Sí, porque lechira es poca. Y ahí le voy a poner agulio. Ya pochis. Estamos. Estamos listos. La comida del mate ya se enfría un poquito. Así que voy a poner acá la salsa. Qué cosa más buena. Para la almendra le voy a poner un poquito al costado. Porque de repente hay cosas que no le gustan. De ahí ya me lo voy a poner más. Eso. La ley también es media prudente. Y a esta cuestión la voy a lavar al tiro, Sabi. Porque si no, se me va a pegar para siempre. Lavar al tiro es la mejor manera de ser feliz. Yo he descubierto. ¿Por qué? Porque pasai por tu cocina y siempre la ves limpia. O sea, la gente siempre la tu cocina limpia. Siempre. ¿Cachai? Y nosotros tenemos igual que esperar un poquito que eso se enfríe. Así que en este rato. Que abra el agua caliente. Eso. Está media baja la presión por estos lados. Por eso me costaba prender el californio. Al final era eso nomás. Por presión de agua. Yo iba a cambiar el californio y todo. El mar se es muy de... También muestro, también muestro. Yo lo apaño. Muéstrale el ajito. Muéstrale el ajito. ¡Ay! ¡Qué lindo la ley! Es que esas podrían ser las plantas que... ¡Ah! Tengo una idea de decoración en el living. Porque ahora falta la parte decorativa. Ahora ya tenemos todo lo práctico. Lo que es básicamente las paredes y eso. Bueno, hay que pintar todavía. Pero ya tenemos como la base de eso. Y tenemos que poner el piso que falta para poder mover la alfombra. Que es lo que yo quiero. Tener la alfombra ahí. ¿Dónde se pone la alfombra? Para adelante del sillón. Como tocando el borde del sillón por debajo. Y que la alfombra sea lo que más se vea, digamos. También quiero colgar en la pared. O sea, quiero colgar la tele. Quiero colgar la pared. Pero la pared donde... Tres paredes de ahí son débiles. Y tengo solo la pared gris, que es la única buena. Entonces tendremos que dar vuelta todo el living. Y me siento rara viendo la tele. De espalda a la ventana. No sé. Cosa rara que una, pues mi niña. Como de seguridad. No sé. Yo no sé qué voy a hacer. También está viendo unos pedestales con ruedas. Que estos son los que usan en los colegios. Hay que achar en los colegios cuando van a hacer una presentación. Y te llevan la tele con un pedestal con ruedas. Ya, eso también lo vi. También me pincó. Para poner la tele como donde mismo está. Y quiero comprar un sillón. Porque estamos tan cómodas. Pero cabemos tres en el sillón. Y casi siempre una está en el sillón cama. Y el otro más rico, pues más cómodo, ¿cachai? ¿O no? Entonces, no sé. Algún día si puedo comprar otro sillón. Ya sé que son 230 lucas. Más el despacho, 245 lucas, ¿cachai? ¿Qué necesito para eso? Y las cosas que están comprando este cosito, ¿cómo lo necesito? Por ejemplo. ¡Ay! Aquí está el arroz. Ya. Esto lo voy a dejar nomás. No me voy a complicar la vida con este. A ver si es que se despegó. Si se despegó, me complico la vida con este. A ver. Ah, está todo despegadito. Bien. Como está bien caliente. Bacana. Esto está con tolición. Bueno, la cocina la limpia más rato. O ahí alguien en la casa la puede limpiar. La almendra es experta en limpiar la cocina. Ya aprendió. Me gusta limpiar en cimera. Me gusta poner... Como ve los videos de TikTok de gente de limpieza. Oye, te suelen cortar porque estoy... Están muy abajo. Ustedes no sabrían todo así. Oye. Como la almendra ve gente de limpieza. Que ponen, no sé, bolsillo. Dejan que el producto haga su trabajo. Y después lo sacan. La almendra ama esa cuestión. Así que ella le interesa. Y me dice, mamá, con limpiar llena cimera, por favor. Maravilloso. Así que nos turnamos. Y hoy día, último día que el mar se trabaja. Así que ya después de tener unos cuatro días acá. Y ya nos relajamos con eso. Y yo ya tengo más tiempo para estar con el mati. O él con el mati. Y uno cocina y el otro con el mati. ¿Cachai? Y las mismas mismas. Y necesitamos hacer tareas también. Porque las mandaron a esta tarea. Y hemos hecho uno o dos. Son para la próxima semana, sí. Nos quedan como ocho o nueve tareas por hacer. Esto es de línea de energía, así que no necesitamos hacer. Esta cosita, mira. Por aquí se me está saliendo el agua. Así que no. Porque se está lavado, pero igual. Con unas cuadraditas. Estamos. Estamos listos. Se me tapó aquí. Porque cayó el arroz. Ya, amor. El que tiene menos es el tuyo. Tienes que llevar una cuchara. Yo creo que esto se come con cuchara. Y el del mati también está sentado en la silla. Ya, con cuidado que está caliente. Nos vamos para el... Ya comí. Y llegó mi momento porque mi mamá está con el mati, con el mío. Están todos adelante con la vida de mi mamá. Están compartiendo un rato, mirando a curso de música. Están bailando. Y yo me escape para acá para poder bañarme. Porque hoy día me toca lavado de pelo. Pero estoy dando la verdad como día por medio. ¿Esto no le quiera? Sí. Nada más. Y esta sí. No me gusta tanto, pero la tengo ahí de... En fin. Ya. Ya, pues sí. Me baño y vengo. ¿Me voy a poner la misma ropa, sí o no? Sí, pues porque igual está lindo esto para grabar video. Se me ven viendo los hombros. ¡Ella! Se me ven viendo los hombros. El marzo recién me escribió que si compraba algo... Estoy sacándole esto. ¿Se ve? No sé si se ve porque si me lo tomo la cabeza se me lo tomo. Entonces me preguntó si compraba algo para la once. Y me dijo que tenía que comer algo rico. Yo le dije... Las empanadas que compraba hoy día en las rejas están espectaculares. Y compramos de marisco. Y a la almendra le compramos una de pollo y yo a esa champiñón. Cosa más buena, más buena. Así que... De esas no me voy a comprar para todos. Para todas las necesitas, pues. Una empanadita para cada uno. Y así comemos antes del vivo. Aunque son las seis. Son como las cinco o las seis. ¡Ah! Está más caliente esta agua. El mar se se baña con el agua toda caliente. Que es súper caliente y deja el calentón prendido al máximo. Yo nunca lo acomodo antes de meterme a la dulce. Soy muy... Impulsiva con la dulce. Porque me meto nomás esto y a veces y ahí ya... ¡Ah, ya! Aquí está. Ya. Así que vamos a traer empanaditas de... De esas que estaban bien buenas, pues yo quiso champiñón. En la reja, en la vereda sur, cerca del Pacífico, y cerca del Dr. Simi. O el Dr.... No sé, es un Dr. Simi. Sí. Bueno, se me hace el Dr. Simi que hay en la esquina. Ahí está la empanada. ¡Fabuloso! ¡Uh, me quemo! ¡Fabulosa la empanada, mi niña! ¡Fabulosa! Con ese tiempo que no hacemos vlog así cotidiano. Ahora me falta hacer... Bueno, las piezas. Cada una hace su cámara, las mías son sus camas. Yo hago la mía. Pero yo creo que ahora cuando llegue el marzo lo hago. Yo creo que ahora llegué como a 7 y media. Yo soy así por mientras edito este video. Lo he hecho en el living. O voy a compartir un rato. No, 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 voy a hacer a mi mamá. No sé. ¡Ay, no sé! No sé si compartir un rato o quedarme trabajando. Voy a empezar de editar video. Así lo tengo listo ya con mañana. ¿Cachai? Porque no lo empecé a editar todavía este video. Tampoco vi cuánto llevaba tiempo de... ¡Ah, se la! Ahora se me enfrió. Se me va a marcar el congacharon que se prendió. Ya. Eso. Me estoy echando al guantecito. Jabón. Y ahora vamos a adornar. ¡Popo! Y... ¡Champú! Sí, tengo trabajo. Ya mi niña, ¿sabes que no me voy a poner nada a mi marroco? Porque yo creo que con el calor del... O sea, con la humedad acá. Se pudo haber... Ya voy rápido porque aquí... Esta pasada... Esta pasada me complica a mí. Porque... Está helado ahí. Y acá está caliente. Y allá está caliente. ¿Sí? Uno se rastría. Esto no sé qué es. Lo ahora dejo a mi mamá para mí. No sé. Que en mi casa a veces aparecen cosas. Mi mamá. Sí, sí, te lo dejé para ti. ¡Ah, genial! Y ayúdame a escoger un outfit. Para el vivo. ¡Ah! ¡Amor! ¡Mami! ¿Qué? ¿Y dónde dijimos que no? ¿Y se puso a llorar? ¿Y? ¡Oh! Ya. Ya vamos a tomar papita. Ya por chis. Me bañé. Me cambié ropa. Me vestí de rojo para abajo. Me puse una polera roja ahí. Porque aquí se me marca mucho el cici. La... El colgajo. Así que... Llegó el Marce. ¡Miren! Ahí está. Y el Mati está con crisis existencial. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo a la hermana? ¿Le estaba haciendo la cara? ¿A dónde le hizo? No. El Mati le pegó con un rush. Y la dodecita era un venga. Y yo le dije... ¡No, Mati! Y ahí... Y quedó con una pena grande. Porque estaba feliz con su papá abrazándolo. Porque había llegado. Y cuando llega el Marce... Eso. Está con un poco de crisis existencial. Por mientras... El Marce trajo la de empaná. Que es... Les conté en la ducha. Y... Vamos a verlas, po. Ojalá que no les tengan ganas de comer empaná. Y ojalá que... Espero que tengan algo rico para comer. Un pancito con algo. No sé. Algo rico. ¡Ay! Y vamos a comer empaná. Y esta maruchosa la regaló mi mamá. A la almendra, me parece. Acá están las empaná. Miren. Que el otro día las vimos. Pero las vimos a la rápida. Y el Marce hoy día compró... Pollo con pimentón y... Pollo con pimentón y queso. Eh... Choclo. Pollo con pimentón y choclo. O sea, pollo, queso, choclo. Y pollo, queso, aceituna. Y ya pusimos a calentar dos de cada una. Para ir probando así. Para hacer una... Aguantenme un poco. No hay muy buena luz hasta ahora. Perdón por ser esta persona. Y ya estoy lista para el vivo. Me falta... Quiero hacer más maquillaje en el TikTok. A ver. Que no sé si alcance. Y... Eh... Eso. Esto ya está caliente. Está... 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 Está bien. Ya venga. Vale. Faltan... Dos minutos. Me quiero hacer un maquillaje en el TikTok. Y... Porque me pidieron un maquillaje de fiesta en tres minutos. Y está ideal. Porque me tengo que maquillar rápido. Y de fiesta sería lo sé, entretenido. Hacer algo así como... Bien chinchoso. Eso. Así que... Mientras caliento esto... Tengo tres minutos para maquillarme. Y me voy a hacer eso a ver el TikTok. Y les voy a dejar ese video al final de este video. ¿Ya? Para que lo vean ahí. Para que cupuchenten. Este video está quedando demasiado largo. No sé... Perdón por ser esta persona. No sé por qué grabo tanto. Amo estar con usted hablando. Amo. De verdad que amo. Y tampoco me molesta... Eh... Editar tan largo. Porque... Estoy viendo los videos. Me vuelvo en la bola. Mientras doy papa. No se me hace tan difícil. Así que... Eso. No sé si... Están muy largos. Me han dicho cosas buenas de los videos largos. Pero hay niñas que son como más... Oye. Pero tu video fue muy largo. No es el contenido que necesitas entonces. Ya. Eso. Me voy a maquillar y vuelvo con un rostro totalmente diferente. Ya miren. Me falta... Me faltó el rostro. Entonces me veo pálida con un rostro. Ah. Me puse rojo. Forma. Porque me combine con todo. Ya. Aquí están las empanadas. Las partimos. Y vamos probando mitad y mitad. ¿No? Sí. Una mitad cada uno. Están sentaditas ahí. ¿Están bien? Tómalo. Y yo miren. Ahí están ustedes en el sillón acomodada. Ya. Este es de... Uy. Es que esta masa está maravillosa. ¿Sí? ¿Es súper rica? Sí. Yo una vez hice una masa que me quedó así de buena. Voy a buscar la receta para mostrarles cómo se hace. Ah. ¿De qué? Ya. Ya les voy a mostrar un segundo. Les va a dar hambre. Perdón. Mira. Esta es de aceituna, pollo, queso. Ya. Y el otro se... Ay. ¿Ya? ¿Están en estreno? ¿Hay que retroceder? ¿Para ver? Ah. ¿Se puede? Ah. Pero no alcanzamos. Sí. ¿Se puede? Pero no alcanzamos. Antes del vivo a ver el capítulo entero. ¿Las vemos con las 8? ¿Para qué? Son las 8. No se puede. Vamos copyright. Las 8 con 40. La vemos después del vivo. Ya. A verla completita tranquila. Ya. Ya. Eso, Pochi. Gracias por haber estado aquí. Nosotros vamos a probar la empanada. Pero yo estoy segura que están buenísimas. A ver, déjeme probar una. Pero bueno, me parece que puso dos cintitas. Sí. Porque diría que lo tomamos media cada uno. ¿Portemos esto? Ya. Eso no sé qué será. Está maravillosa. Chao. Les recomiendo. Estarás vendiendo en la reja. La vereda sur. Al lado del Dr. Simi, como les dije, en la ducha. Ya. Chao, Pochita, mamá. Chao. ¿Recuerdan qué? La cepita contagiosa. Suscríbanse. Dale like. Y compártan este video con todo el mundo. ¿Y el Mati qué dice? Bueno. Eso, mi niña. Compártan. Chao, Pochita, mamá. El TikTok del día. Churrum. Ok, acepto el reto ya. Acepto el reto ya. Miren, me estaba meguillando la mancha. Y me acordé de esto, pero la gente normal no tiene mancha. Así que es como que lo hiciéramos como si fuéramos normales. Así como de rostro, digamos, sin mancha. Está de suerte. Siempre un poco. Pero está bonito el suerte. Ya. Me quiero hacer un maquillaje dorado. No. Que conviene con esto porque ahora tengo un vivo. Rojo nomás, rojo, rojo, rojo con el dedo. Ahí, estoy agarrando. Ay, no se ve. Ahí, así. Y lo voy a poner así en mi párpado que también me puso un poquito de base así cuando pasé la brocha. Ya, así. Listo, así. Listo. Me voy a hacer un smokey ahí. Pero en rojo, ¿me entiendes? Este rojo no es tan potentorro de esta paleta de Amplified. No es tan potentorro. Listo. Ahí. Listo. Ahí. Ya acá tengo un poco de verde. Ay. Que antes me traté a hacer... Segunda vez que grabo este video, sí. Asumámoslo ya. Entonces ahora me voy a ir así suavemente para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Suavemente para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Así en rojo. Y me gustaría haber hecho un catcris o algo así interesante porque no tengo el corrector a mano. Así que no importa. Listo. Ahora más arriba voy a poner menos cantidad. ¿Se entiende? Sí. Se ve bien en cámara. Se ve mejor que acá. Ustedes quédense con esa imagen. Ya. Listo. Ahora me voy a pintar los labios porque así siento alterio que estoy en maquilla. Si no... Oye, mira ahí. Los labios rojos, por supuesto. Porque si esta es la ocasión ideal... Agua. Agua. Ah. Ah. Lo entoqué esta parte. Porque si no te va a quedar mal. Porque yo me estoy agrandando los labios, mi niña. ¿Usted cree que yo nací con labios gordos? Agua. No. Una vez vendido así ya. Estoy más temblorosa que mi pochi. Súper los labios, súper. Ay, ahora las cejas me faltan porque si no... Ah, tengo este lápiz que es fácil. Este lápiz es fácil porque me hago así. Churrum, 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 churrum. ¿Vamos a ir a una fiesta sin maquilla? Sí, obvio. Vamos. Vamos a una fiesta sin maquilla. Con un vestido no sé de qué color porque rojo con rojo con rojo. Quizás sí por un monocromático. Digo, qué tanta cuestión. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Acaso no se puede? Le dieron una amiga que hacía así. Me encantaba. ¿Acaso no se puede? ¿Acaso no se puede? Cuando le decían ya, estoy cargando. ¿Y qué? ¿Acaso no se puede? Me gustaba a mí eso. Esa respuesta. ¿Qué? ¿Acaso no se puede? Bueno, ¿y? ¿Acaso no se puede? Sí, se puede. Todo se puede. Y no estoy mediendo las pestañas porque me veo muy descuarajenada. A ver, espérense. ¿Qué? Ahí. Tenía, no sé, una mugre. No sé si es una legaña, pero parece que no. Aunque en la tarde se les legaña así, pues igual. Cuando se te ensucian los ojos. Porque yo salí de la ducha recién. Y, no sé, a lo mejor me cayó algo. Me entró una mugre al ojo. ¡Ay! No voy a alcanzar. No, espérense. Delineado, delineado. Delineado. Aquí está, aquí está, aquí está. Rápido, rápido, rápido. Fushum. Fushum. Listo. ¿Estoy para ir a fiesta? ¿Estoy para una fiesta? Sí. Los TikTok de hace muchos años. No me tiré del año pasado. Churrum. Bueno, mira, pues chocle. Que se queda dormida. No le hablan. Se queda dormida. Estoy sola, miren. Uy, qué novedad. Estoy con mi marido, miren, con lentejo. Qué precioso. Y vamos a hacer al sol. Ah, es que es muy de mañana. El mar se... ¿Saben qué? Nosotros tenemos un problema grave. Grave de... Ya les voy a contar el proyecto, pero primero les voy a contar una historia de ahí. No, no historia de ahí, pero el problema de vida. El mar se es diurno y yo soy nocturna. Entonces, o yo me adapto a él o él se adapta a mí, pero siempre uno de los dos está refunfeñando porque yo quiero trabajar en la noche, tarde, noche, y él quiere trabajar en la mañana. Así que hoy día me toca a mí. Por eso estoy como... Debajo de esos anteojos preciosos, estoy como una cara hoy achó. De tuto, de tuto, de tuto. Que no sé ir yo durmiendo hasta mañana. Eh, no, mentira. ¿Qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Una guaita para la cocina, para las tazas, porque el mar se quiere poner las tacitas. Proyecto de él. Así que yo lo voy a pañar. Ya, estamos buscando aquí una tabla porque me dijo, oye, voy a comprar una tabla y tengo 100. Aquí elige un amor. Esta. Ya. Vamos a verla cómo queda de largo. A esa le gusta porque está pintada y porque yo la pinté. Porque así se la mostré y así como estaba vieja. Uy, uh, me da color. Tú querís poner, para poner tazas encima y abajo ponerle unos aganchitos para colgar las tazas, ¿cierto? Las que tienen... ¿Los platos ríos? ¿En serio? No sé. No, pues si los platos, para eso hicimos el otro. O, omitarle la mugre, por favor. Ya, sí, ¿qué has soñado? Encuentro yo, ¿o no? Sí. La guagua. Y con esto vamos a hacer un video que vimos el otro día. Miren, vamos a ver el video. Ahí dice, repisa de madera con pocas herramientas. Vamos a ver. Siempre mejor con pocas herramientas, por cierto. Y más fácil. Así me tin... Ah, no lo vi. Yo le voy a cortar el palito así. No mide una situación así. Esta es la parte importante. Y le hace un ángulo a la porquería. ¿Cachai? Ahí, ¿viste? Mira, ahí va a cortar el ángulo. Que entretenía un video de TikTok viendo un video de YouTube. Y ahí le hizo hoyito. ¿Qué? No caché la parte. No vi de otra parte. Parte 3 de viendo un video conmigo. No, mentira. Vamos a hacer esa revisada nosotros. Ahí le hizo un ángulo. Y ahí, ¿cachaste que le puso los palos así? No, no explica nada. Pero ya vamos a encontrar uno que explique. Pero ahí puso los ángulos. Le puso cola. Y después le va a poner tornilla. Tornilla. Para los que no hablan inglés. Y ahí quedó un cosito triangular. Y por supuesto que él también se está enterando ahí. Oye, está viendo. Ah, ya. Está viendo interesadamente lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Con la hermana ahí. Pecho, chamo, ya. El caballo estaba analizando la cuestión. Pero ahora vamos a ir nosotros. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que... Uy, esto es como con zoom. Ay, sí. Yo creo que ese palo sirve. Ya, elegimos estos dos palos. No sé cómo lo vamos a hacer. Continúen en sintonía. Ya, entonces aquí hicimos un gráfico. Tenemos estas dos maderas que son de distinto grosor. Entonces, vamos a hacer un triángulo así. Y uno así. ¿Cierto? Lo que vimos en la tele. Vamos a hacer este y este con el palo flaco. Ese pedacito hay que cortarlo. Sí, no digo. Ya vamos a tener que cambiar la medida. Porque si esto va así, claro. Vamos a tener que cambiar la medida de todo. Porque tenemos este pedazo medio. Entonces quedó de 58 centímetros. De aquí hasta aquí. O sea, tenemos dos palos de 58 centímetros. Dividido en dos serían. Ya, amor. Entonces tenemos que hacer palos de 29 centímetros. Y van a quedar. Entonces va a quedar 29 centímetros, 29 centímetros. Y al medio y vamos a ver después cuánto lo vamos a cortar. ¿Se entendió? Sí. Démosle. ¿Te lo ha filmado? No, estoy bien. Ya. Soñado. Estos son los cuatro palitos. Esto va a ir así. ¿Ya? Una escuadra. Estoy contando aquí. Voy a contar. Que necesitamos una escuadra. No tenemos. Entonces vamos a fabricar un triángulo para hacer la hueá. ¿Cachai? Vamos a hacer un cuadrado de 5 por 5. Ahí tiene 5. Ahí. Para hacer el ángulo aquí. Entonces ahora tenemos aquí así. Ahí quedó súper el ángulo. Ahora hay que abajo. A chuntarle el ángulo. ¡Oh! ¡Qué oculto! Lo hiciste muy ahí. No. Hay que hacer otro. Ah, no. Verá que era más abajo. Era más abajo. Lo hice perfecto. Soy seca. Soy seca. Sí, porque es más abajo. Tiene que sobrar arriba y tiene que sobrar abajo. ¡Ah! Buena escuadra nos hicimos. Ya. La guagua. ¿Tú sigues cortando, camarada? Sí, camarada. Y ahí vengo. Voy a darle papa a la guagua y vengo. Ahí vengo a mostrarles cómo va quedando. ¡Fachera, ¿no? ¡Qué facherita! Ahí está, ¿viste? Ahí va a ver este, quedó piñiento. Pero este... Corte limpio. Te digo yo, ¿qué pasa? Hay que ponerle cola a Marcia aquí y aquí y el tornillo. Amor, se está moviendo. Llegamos ahí y ahora a mimir. Bueno, hasta mañana vamos a dejar eso ahí para que se seque la cola. ¡Anda la parte 5! ¡Poniendo la repisa, haciéndolo repisa! Parte 254. Vamos a poner eso canto. Como un plus. Pon el plus, amor. Terminaciones, como siempre, horrible. Pero nos quedó funcional. O sea, todavía no nos queda, pero yo le tengo fe. Ya. Ya. Vale, vos métetele. Ay, yo tengo que... Tengo que poner medio oblicua la weá después. Bueno, a ver cuánto nos muda. Como todo en la vida. Como nuestro amor. ¡Eso! Tengo que volver a pintar, yo creo que está más piñiento. Pero no importa. Le vamos a poner masilla después. Le vamos a hacer unos detalles. ¿Cómo saco esto con agua caliente, no? Ah, yo te lo tengo que comer. Él está mandando el plus. El plus. Ay, tenía una nana en eso. Un poco. Amor. El charal con ustedes. La repisa. Al revés. Vamos. Verilexico, nunca indilexico. Literal, Marcia, virilexico. Ya. Ey. Esto, súper bien. Me encanta. Precioso, yo lo pondré un poquito más adelante nomás. Un poquito más adelante. Tu poto está mal, tú. Proche, no agrabe. Este taladro no tiene imán. Cuando se compra un taladro, no un taladro, un atornillador de eso, comprense lo que tenga imán en la punta. Debe ser tipo, ¿no? Oye, tenemos que sacar eso. ¿Cómo se puede sacar esto? Le decía ocho videos con esto. Miren que quedó firme, Marcia. Prueba la firmeza. Eso, eso. Colgamos una tacita. La vieja loca. Se acabe a esa señora que es la masina. Uy, qué lindo. Oh, pero qué hermoso. Precioso. ¿Qué bar es este? Oye, esta cafetería. Yo quería poner una cafetería, pero aquí puse un almacén porque hashtag arriendo. Arrendo a la cafetería porque las cafeterías... Ay, chuta. Ay, qué lindo, miren, qué lindo. El plus. Aquí está el plus. Ay, el plus. Esto no tiene una fella, pero sí. Oye, el plus, el plus. Y con usted... Esa la que ya mostró. Tente cuenta que no vieron nada. Ya, ahora. Y con ustedes, el mueble más funcional del mundo. Ay, Marcia. Necesitamos un mueble. Yo le dije a mi hija, oh, necesito un mueble. Así, así, así. Y me dijo, pero mamá, allá afuera hay un mueble así, en la cocina. Y yo le dije, pero es más grande. Dijo, córtalo. Lo vamos a cortar con ustedes. ¿Van a un mueble? Ok. Este es el mueble. Fushu. Mira, mi marido, le sacó todo. Le dije, saca todo, lo sacó todo. Después, ¿por qué uno hace divorcio? Eh, te caché. Bueno, lo queremos partir así como a la mitad. Vamos, al tiro. Bueno, se corta súper fácil. Ay, los pechos. Pero qué bruto que derecho no me quedó. Vayan a la parte 2. Le quería poner una tabla ahí, ahí. ¿Cacháis? Pero estaba cachando que como esquinero queda bonito si lo queremos para poner la losa. El mar se está yendo a probarlo. Porque yo tengo una N y no puedo hacer fuerza. Así que la única hueá que no puedo hacer es tomar hueá. Queda perfecto, no tanto. Arriba lo van a tener que poner con un coso para que no se venga hacia acá. Pero me gusta. Claro, ahí lo van a tener que enchufar así. Me gusta, me gusta, me gusta. Y hasta esta hueá se ve bonita. Ponen los platos, el... Eso, cualquiera. ¡Ay, qué bonito! Perdón el grito. Ahora uno, otro, otro. Ah, ya se le queda un poquito chico, pero no importa, porque no cabía más hueá ahí. Ahora hay que pintarle blanco el borde nomás y... Ah, chao nomás. Así está bonito. Limpiarlo abajo porque como no se veía esa parte nunca llegamos a limpiarlo. Ya, ahora vamos a pintar. Voy a tener que... Partiendo mueble en dos. Parte tres, creo, cuatro. Cosita yo se las había pegado para que... Mira, se le pegó toda la pintura. Para que quedara impermeable cosa de poder limpiarlo. Pero me voy a tener que comprar un barnillo o algo así porque tengo muchas cosas que impermear. Así que vamos a hacer esa inversión hoy. A fin de mes. Que básicamente lo voy a pintar con este rodillito y con una brocheta. Lo genial es que tengo la otra parte también, pues. Así que tengo dos muebles. Entonces ese también va a servir para poner mercadería, yo creo. Y en este vamos a poner la losa. Todavía le tenemos secuestrada esta herramienta a mi suegro. La vamos, miren. Oh, qué maravilla. Es un nuevo día trabajando con el mueble cortado. Y estamos en la última parte. Y ahí está con un poquito de losita. Miren que quedó bonita. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!